¿Qué existe más allá de los límites de nuestro universo? Esta pregunta ha sido ponderada por muchos que nos precedieron y, probablemente, será contemplada por muchos que nos sucederán. La inmensidad es tal que los científicos aún no han logrado medir por completo el diámetro de todo el universo observable, sin ni siquiera incluir la porción inobservable. Así es, y por esta razón debemos reconocer que los antiguos filósofos tenían algunas percepciones acertadas, como el materialismo, la noción de que nuestra existencia se limita a átomos. ¿Qué constituye el universo observable? Se refiere a la porción del cosmos que podemos examinar utilizando telescopios y otros instrumentos, pero está restringida debido a que la luz, nuestra principal fuente de información sobre el universo, solo puede viajar a una velocidad finita. En consecuencia, solo podemos observar objetos y eventos que se encuentren a cierta distancia de nosotros, mientras que no podemos ver directamente aquellos objetos o sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo. El diámetro estimado del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz, una magnitud mucho mayor que la edad estimada del universo en unos 13.800 millones de años. Esto se debe a que la expansión del universo ha alejado los objetos que antes estaban cercanos entre sí, y la luz emitida por estos objetos tarda más tiempo en llegar hasta nosotros. En resumen, el universo observable es un lugar vasto y fascinante, con muchas incógnitas aún por descubrir. Gracias al uso de instrumentos como el telescopio espacial James Webb de la NASA y otros dispositivos científicos seguimos adquiriendo conocimientos sobre la estructura, composición e historia del universo, así como sobre sus diversos fenómenos. ¿Qué existe más allá de la frontera del universo observable? Esta interrogante plantea un enigma profundo. Si el universo tiene una edad estimada de 13.800 millones de años, ¿cómo es posible que el límite del universo observable se extienda hasta unos 93.000 millones de años luz? Además, ¿por qué sabemos tan poco sobre lo que yace más allá de ese límite? Para alcanzar el confín del universo observable, se necesitarían desarrollos en métodos de transporte que nos permitan trascender las barreras del espacio-tiempo. Se han debatido conceptos como los motores de warp y los agujeros de gusano, aunque muchos científicos consideran que viajar más rápido que la velocidad de la luz es imposible. Incluso, si fuese factible, la tecnología requerida estaría actualmente más allá del alcance de la inteligencia humana. La teoría de la inflación cósmica sugiere que el universo en su totalidad es al menos 10 a la potencia 23 veces más grande que el universo observable. Esta magnitud es tan vasta que resulta prácticamente incomprensible para nosotros, ya que carecemos de medios para observar o medir la parte del universo que queda fuera de nuestro alcance perceptivo. A pesar de esta limitación, podemos formular teorías basadas en la información obtenida de galaxias distantes. En este sentido, la NASA ha desempeñado un papel crucial. A través de su trabajo y el de otras agencias espaciales e instituciones de investigación, hemos avanzado considerablemente en la comprensión del cosmos, antes incluso de que el telescopio espacial James Webb iniciara sus operaciones. La NASA ya había publicado imágenes del campo ultraprofundo captadas por el telescopio espacial Hubble. Ahora, con el James Webb, se han obtenido nuevas imágenes que revelan galaxias distantes, algunas de las cuales parecen estar tal como eran millones de años después del Big Bang. El James Webb ha sido capaz de detectar luz infrarroja, lo que nos ha permitido visualizar galaxias que se formaron en las etapas más tempranas del universo. La observación de campos de galaxias distantes ha llevado a descubrimientos impresionantes, como la aparición de 44 galaxias previamente desconocidas hasta 300 millones de años después del Big Bang. Además de las 11 ya conocidas, estos hallazgos nos permiten adentrarnos cada vez más en los misterios del cosmos. Estos hallazgos han revelado que una cantidad significativa de galaxias generaron estrellas en las etapas primitivas del universo, y esto es lo que realmente resulta asombroso. Durante mucho tiempo, los humanos han reflexionado sobre la posibilidad de que estemos solos en este vasto cosmos, y estos nuevos descubrimientos en el universo observable nos han llevado a considerar que debe haber millones de galaxias en la porción inobservable del universo. ¿Existen extraterrestres en algún lugar allí afuera? Esta interrogante ha cobrado una relevancia sin precedentes, ya que la probabilidad de que exista vida en el universo más allá de nuestro planeta nunca ha sido tan convincente. Por lo tanto, la pregunta sobre lo que yace más allá del universo podría tener como respuesta la existencia de seres extraterrestres. Es bien sabido que existen numerosos planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas, los cuales han sido descubiertos utilizando técnicas como el método del tránsito y el método radial. Algunos de estos exoplanetas podrían tener características similares a las de la Tierra, y, por ende, ser capaces de albergar formas de vida. Esta teoría ha sido respaldada por otro descubrimiento realizado por el telescopio James Webb en relación al exoplaneta WASP-96P, el cual se encuentra fuera de nuestro sistema solar y presenta un espectro de luz particular. Sorprendentemente, los puntos destacados de este espectro indican la presencia de moléculas de agua en ese planeta. Además, el espectro también reveló evidencia de neblina y nubes, características que previamente se creía no existían en dicho planeta. Con la presencia de entornos potencialmente habitables en el universo, resulta difícil descartar la posibilidad de que existan formas de vida extraterrestres más allá de nuestro propio mundo. ¿Y qué pasa con el multiverso? El universo observable es tan vasto que sus posibilidades parecen ser infinitas. La noción del multiverso, también conocida como la interpretación de muchos mundos, es una idea teórica que se desarrolla tanto en la física como en la filosofía, planteando la existencia de múltiples universos paralelos o dimensiones más allá de la nuestra. Esta idea se debate principalmente en el ámbito de la física cuántica, que se ocupa del comportamiento de partículas diminutas como los átomos y las partículas subatómicas. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, el simple acto de observar un sistema cuántico puede llevar a colapsar en un solo estado. Sin embargo, en la interpretación de muchos mundos, la observación no colapsa el sistema, sino que lo divide en múltiples estados, cada uno representando un resultado diferente. Aunque la idea del multiverso es altamente especulativa y aún carece de pruebas concluyentes que la respalden, muchos científicos y filósofos encuentran esta idea intrigante y potencialmente útil para explicar ciertos fenómenos. Otros, por su parte, se muestran escépticos sobre su validez, ya que hasta el momento no podemos afirmar con certeza que existe más allá de nuestro universo. De este modo, la posibilidad de la existencia de un multiverso sigue siendo tan válida como otras teorías, como el famoso gato de Schrodinger en la mecánica cuántica. En cuanto al flujo oscuro, su existencia fuera del universo plantea una pregunta compleja. Este fenómeno fue propuesto en 2008 como una posible explicación para la observación de que ciertos cúmulos de galaxias parecen moverse más rápido de lo esperado, considerando la distribución de materia deseada en el universo. ¿Qué es exactamente el universo observable? El universo observable se refiere a la porción del universo que podemos observar y estudiar utilizando telescopios y otros instrumentos. Sin embargo, esta capacidad está limitada debido a que la luz, la principal fuente de información sobre el universo, solo puede viajar a una velocidad finita. Como resultado, solo podemos observar objetos y eventos que se encuentran a una cierta distancia de nosotros y no podemos ver directamente objetos o eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en el pasado. Se estima que el diámetro del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz, lo cual es mucho más grande que la edad estimada del universo, que se calcula en 13.800 millones de años. Esta discrepancia se debe a que la expansión del universo ha causado que los objetos que alguna vez estuvieron cercanos entre sí se alejen, y la luz de esos objetos ha requerido más tiempo para llegar hasta nosotros. En general, el universo observable es un espacio vasto y fascinante, pero aún hay mucho que desconocemos acerca de él. Sin embargo, a través del uso de telescopios, como el telescopio James Webb de la NASA y otros instrumentos científicos, seguimos aprendiendo más sobre la estructura, composición e historia del universo, así como sobre sus diversos fenómenos. Acompáñanos a descubrir la estructura masiva con la que el telescopio James Webb acaba de hacer contacto en los confines del universo observable. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. ¿Qué hay más allá del universo observable? Para alcanzar los confines del universo observable, necesitaríamos desarrollar métodos de transporte que nos permitieran trascender el espacio-tiempo, como utilizar un motor de distorsión o agujeros de gusano. Estos conceptos han sido objeto de debate durante mucho tiempo entre los científicos, algunos de los cuales creen que son simplemente imposibles o que contradicen la idea de viajar más rápido que la velocidad de la luz. La viabilidad de ambas posibilidades, viajar más rápido que la luz y utilizar tecnología avanzada fuera del alcance de la inteligencia humana actual, es objeto de intensos debates, incluso si fuese teóricamente posible. Se requerirían avances tecnológicos y maquinaria que actualmente están más allá de nuestras capacidades. La teoría de la inflación cósmica plantea que el tamaño total del universo es al menos 10 elevado a la potencia de 23 veces mayor que el universo observable. Este número es tan vasto que resulta incomprensible para la mente humana, ya que no podemos ver ni medir la parte inobservable del universo. Por lo tanto, no tenemos forma de saber con certeza que se encuentra más allá de sus límites. No obstante, eso no significa que no podamos desarrollar teorías basadas en la información que hemos recopilado de galaxias distantes, y aquí es donde la NASA desempeña un papel importante. La NASA, en colaboración con otras agencias espaciales e instituciones de investigación de todo el mundo, ha realizado numerosas contribuciones significativas a nuestra comprensión del universo. Incluso antes de que el telescopio James Webb entrara en funcionamiento este año, la NASA ya había publicado imágenes del campo ultraprofundo obtenidas con el telescopio Hubble. Sin embargo, cuando el telescopio James Webb hizo su debut, se sacó para observar la galaxia más distante que se haya registrado hasta el momento. Estas imágenes revelaron la presencia de numerosas galaxias que brillaban en el cosmos distante, aparentemente tal como eran millones de años después del Big Bang ocurrido hace aproximadamente 13.800 millones de años. La expansión del cosmos provoca el estiramiento de la luz hacia longitudes más rojas, lo cual permite al telescopio James Webb detectar luz infrarroja. Esto nos ha permitido observar galaxias que se forman en las etapas tempranas de la historia del universo. El telescopio James Webb ha realizado observaciones de diversos campos de galaxias distantes, lo que ha permitido a los científicos estudiar la velocidad a la que se formaron las estrellas en el universo primitivo. Estos datos revelaron la existencia de una población importante de galaxias que estaban formando estrellas en las etapas tempranas del universo. Estos descubrimientos son realmente fascinantes y nos hacen reflexionar. Durante mucho tiempo, los seres humanos han contemplado la posibilidad de que estemos solos en este vasto universo. Sin embargo, estas nuevas determinaciones dentro del universo observable nos llevan a creer que debe haber millones de galaxias en la parte inobservable del universo. Esta idea es realmente impactante y despierta un sentido de asombro y maravilla sobre la vastedad del cosmos. ¿Existen seres extraterrestres en algún lugar del universo? La probabilidad de que haya vida más allá de la Tierra nunca había sido tan convincente, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de la existencia de extraterrestres. Existen numerosos planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas, que han sido descubiertos mediante técnicas como el método del tránsito y el método radial. Algunos de estos exoplanetas pueden tener características similares a la Tierra y al del de la vida. Esta teoría ha sido respaldada por otro descubrimiento realizado gracias al telescopio James Webb, relacionado con el exoplaneta WASP-96b. Este planeta se encuentra fuera de nuestro sistema solar y su espectro de luz revela algo sorprendente. La presencia de moléculas de agua, además, el espectro también muestra indicios de neblina y nubes, que antes no se creía que existirían en un planeta habitable. Con base en los ambientes habitables encontrados en otros lugares del universo y considerando los avances en la búsqueda de exoplanetas, es difícil descartar la posibilidad de que existan seres alienígenas más allá de nuestro planeta. Aunque aún no tenemos pruebas concluyentes, los descubrimientos y las evidencias sugieren que la existencia de vida extraterrestre es una posibilidad fascinante. ¿Qué ocurre con el multiverso en relación a la inmensidad del universo observable? Déjame decirte que las posibilidades son infinitas. El concepto del multiverso, también conocido como la interpretación de muchos mundos, es una idea teórica en física y filosofía que sugiere la existencia de múltiples universos paralelos o dimensiones más allá de la nuestra. El multiverso se discute principalmente en el contexto de la física cuántica, que se ocupa del comportamiento de partículas diminutas, como átomos y partículas subatómicas. Según algunas interpretaciones de la física cuántica, el acto de observación puede provocar que un sistema cuántico colapse en un solo estado. Sin embargo, en la interpretación de muchos mundos, el acto de observación causa simplemente la división del sistema en múltiples estados, cada uno representando un resultado diferente. Es importante destacar que la idea del multiverso sigue siendo altamente especulativa y aún no está respaldada por pruebas concluyentes. Por lo tanto, resulta difícil afirmar con certeza si es un concepto válido o no. Algunos científicos y filósofos encuentran la idea del multiverso intrigante y potencialmente útil para explicar ciertos fenómenos, mientras que otros se muestran escépticos sobre su validez, dado que desconocemos lo que se encuentra fuera de nuestro universo. La posibilidad de la existencia de un multiverso sigue siendo tan válida como el famoso experimento mental del gato de Schrödinger o la naturaleza de la oscuridad. Es un concepto que despierta fascinación y reflexión, pero requiere más investigación y evidencia para ser confirmado. ¿Existe el fenómeno conocido como flujo oscuro? La pregunta es compleja y plantea una cuestión intrigante. El flujo oscuro se produjo en 2008 como una posible explicación para la observación de que algunos cúmulos de galaxias parecen verse más rápido de lo esperado según la distribución de materia en el universo. El concepto del flujo oscuro sugiere que estos cúmulos de galaxias pueden estar influenciados por alguna forma de materia o energía oscura que los atrae en una dirección específica. El telescopio James Webb ha proporcionado a los astrónomos una visión sin precedentes del cosmos, revelando intrigantes descubrimientos que continúan cautivando a la comunidad científica. En un esfuerzo reciente, los investigadores dirigieron el telescopio Webb hacia un conjunto notable de 5.000 galaxias relativamente jóvenes, entre las cuales descubrieron una galaxia que se considera la más joven hasta la fecha. Presentando fenómenos cósmicos extraordinarios, esta observación ha dejado perplejos a los científicos, ya que plantea preguntas sobre cómo es posible que una galaxia tan joven muestre tales fenómenos. Si bien la comprensión completa de estos descubrimientos puede parecer borrosa en la escala del tiempo cósmica, este avance es un logro significativo tanto para la ciencia como para la humanidad en su conjunto. Proporciona a los científicos la oportunidad de estudiar y aprender más sobre los misterios del universo y podría llevar a un mayor entendimiento de los procesos cósmicos que dan forma a nuestro mundo. En última instancia, estos descubrimientos son un ganar-ganar para la ciencia y para la humanidad en su búsqueda continua de conocimiento sobre el cosmos. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y tus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo para que llegue a más gente y activar la campana de notificaciones. La primera entrega de datos de la encuesta CIRS nos brinda una visión de una región conocida como la franja de crecimiento extendida, transportándonos a un período poco después del Big Bang. En esta imagen, podemos admirar más de 5.000 galaxias en toda su magnitud, presentadas en colores vibrantes y representadas en tres dimensiones. Este emocionante viaje cósmico inicia con galaxias relativamente cercanas, ubicadas a unos pocos kilómetros de millones de años luz de distancia de la Tierra y culmina en el avistamiento de la galaxia Masis, que se encuentra a una asombrosa distancia de 13.400 millones de años luz de nuestro planeta. Esta galaxia es una de las más antiguas observadas por la humanidad y aparece ante nosotros tal como era hace unos 390 millones de años después del Big Bang. En esta nueva imagen, generada a partir de los datos recopilados por la encuesta científica CIRS, se nos brinda la oportunidad de explorar una región del espacio conocida como la Franja de Crecimiento Ampliado. Esta área, ubicada entre las constelaciones de la Osa Mayor y Bogodis alberga alrededor de 100.000 galaxias en su interior. De manera destacada, entre todas estas galaxias, la galaxia Masis se presenta como un ejemplo representativo de las galaxias primitivas que el telescopio espacial James Webb es capaz de estudiar. Esta imagen no solo nos permite realizar un viaje a través del espacio, sino también un viaje en el tiempo, llevándonos atrás en la evolución cósmica a un periodo en el que el universo, con una edad de 13.800 millones de años, tenía menos de un tercio de su edad actual. Este emocionante logro es un testimonio del potencial del James Webb para develar los misterios del cosmos y brindar valiosa información a los astrónomos. Los astrónomos que emplean el telescopio también han identificado una cadena de antiguas galaxias que se extiende por más de 3 millones de años luz. Estas galaxias antiguas están conectadas por un largo filamento cósmico que se remonta a los primeros días del universo. Este filamento ancestral, compuesto de gas y estrellas, podría representar un componente clave de la estructura cósmica. Su descubrimiento ofrece la posibilidad de arrojar luz sobre cómo se forma el universo y sobre las misteriosas conexiones invisibles que lo mantienen cohesionado. Este filamento está anclado por un agujero negro supermasivo extremadamente brillante en su centro. Conocido como Quasar, en los últimos dos decenios, la investigación ha revelado que el universo está organizado como una especie de andamiaje, compuesto por una serie de filamentos y agrupaciones que no son visibles a simple vista. En estas agrupaciones, la materia oscura y la materia convencional se vuelven extraordinariamente densas, creando las condiciones ideales para el nacimiento de estrellas y galaxias. Entre estas agrupaciones y filamentos, existen regiones de baja densidad en el universo donde hay escasas galaxias y menos materia. Aunque el filamento en sí mismo no es visible, es posible observar cómo conecta y vincula a las galaxias en su trayecto. Mientras tanto, se presume que el Quasar, el agujero negro supermasivo, está actuando como un punto de anclaje crucial para este filamento. El equipo de investigadores cree que con el tiempo, estas galaxias eventualmente se agruparán en una congregación similar al cúmulo de la galaxia Coma. El equipo de investigadores también espera que este descubrimiento arroje una mayor claridad sobre la estructura cósmica en su conjunto. Sin embargo, su interés se centra especialmente en comprender cómo se formaron los primeros cuásares en el universo. En relación con los cuásares, los astrónomos que utilizan el telescopio James Webb han identificado el agujero negro supermasivo más alejado que jamás se haya observado. Este agujero negro resulta ser uno de los menos vacivos en el universo, con una masa equivalente a aproximadamente 9 millones de veces la del Sol, lo que plantea desafíos en su explicación. Los investigadores llevaron a cabo esta observación en la galaxia que alberga este activo agujero negro supermasivo como parte de la encuesta científica sobre la evolución cósmica. Esta galaxia denominada CEERC 1019 se observa tal como era cuando el universo tenía una edad de 13.800 millones de años. Este descubrimiento resulta intrigante debido a que los procesos mediante los cuales los agujeros negros supermasivos crecen generalmente involucran fusiones entre agujeros negros o la ingestión de materias incundante. Esto plantea preguntas sobre cómo un agujero negro de tal magnitud pudo haberse formado y crecido en un período de tan solo 570 millones de años. En comparación incluso a los agujeros negros a una escala similar a aquellos en el centro de la Vía Láctea que tienen aproximadamente 4.5 millones de veces la masa del Sol deberían haberse desarrollado en un universo considerablemente más recientes en términos cósmicos. El agujero negro ubicado en el centro de CEERC 1019 tiene una masa de alrededor de 9 millones de veces la de nuestro Sol. Aunque esto pueda sonar inmensamente grande, muchos agujeros negros supermasivos pueden llegar a crecer miles de millones de veces más masivas que nuestra estrella. Sin embargo, la existencia de agujeros negros de esta magnitud en el universo primitivo plantea un enigma para los científicos. Observar este objeto distante con el telescopio es similar a analizar datos de agujeros negros que existen en galaxias cercanas a la nuestra. Los científicos habían tenido sospechas durante mucho tiempo de que agujeros negros supermasivos existían en el universo primitivo. Pero solo desde que el telescopio espacial Jace Webb abrió su ojo infrarrojo al cosmos a mediado de 2022 se ha obtenido una prueba concluyente. Las emisiones de luz revelan que el agujero negro CEERC 1019 se encuentra en un estado activo de alimentación absorbiendo materia de su entorno. Los agujeros negros que se alimentan de esta manera están rodeados por discos de acreción que son remolinos de gas y polvo en caída hacia el agujero negro. La influencia gravitatoria del agujero negro calienta esta materia haciendo que el disco brille intensamente. Los campos magnéticos canalizan la materia hacia los polos del agujero negro donde ocasionalmente es expulsada en chorros gemelos que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz generando una luz intensamente brillante. Un análisis más detallado de la radiación intensa proveniente de estos agujeros negros podría proporcionar información sobre cómo está creciendo su galaxia anfitriona y posiblemente arrojar luz sobre su misterioso pasado. Es posible que una fusión de galaxias esté desempeñando un papel en el suministro de materia al agujero negro de esta galaxia y esto a su vez podría estar impulsando un aumento en la formación de estrellas. Los científicos están examinando detenidamente los datos revelados por el telescopio espacial Jace Webb y estos datos han transformado radicalmente nuestra percepción del universo primitivo. La formación de galaxias tan temprana, apenas unos 390 millones de años después del Big Bang, representa un desafío para nuestro modelo cosmológico actual. Si bien podemos ajustar nuestro modelo en función de las revelaciones proporcionadas por el telescopio, aunque da mucho por descubrir entre la abundancia de información recopilada por el Webb en el universo primitivo, los científicos también han sugerido que aunque la galaxia de Mises es la más joven identificada hasta ahora, observaciones adicionales apuntan a la existencia de galaxias aún más jóvenes y agujeros negros que marcan el inicio del universo. Por lo tanto, es necesario regresar al tablero de dibujo, no sólo como una elección, sino como una necesidad imperativa. Lo que el universo nos está ocultando es sólo cuestión de tiempo y pronto obtendremos respuestas o mejor dicho, conoceremos los lugares donde podríamos encontrarlas. Como mencioné al principio, esta investigación es beneficiosa tanto para la ciencia como para la humanidad en su conjunto. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!